No es Cuba, va bien el puerto de Santa María. El puerto de Santa María, claro que sí, porque hablamos de vela, pero hablamos del deporte de la vela, de la pasión de la... Una de mis pasiones, tú lo sabes. Sí, 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 hay que decirlo. Y ese puerto de Santa María enclavado y enmarcado en la bahía de Cádiz, una auténtica joya para la práctica de infinidad el deporte esnáutico. Pero nuestro compañero Rafa Gómez estaba empeñado hoy lunes en irse con su barquito velero por las aguas de la bahía. Él es muy sacrificado. Él es muy sacrificado, todo un profesional. Él sabe que está por sufrir, por demostrar que hay que estar allí, que lo hace por el trabajo, por el equipo. Abnegado siempre. Rafa, buenas tardes. Hola Eva, hola Pepe, hola público. Bueno, somos unos auténticos privilegiados, porque estamos navegando en plena bahía de Cádiz hace un día, la verdad, también espléndido. Y como yo no entiendo mucho de vela, pues he dicho, vamos a venir aquí con gente que entienda un poquito que me pueda ir guiando. Santiago, muy buena. Hola. ¿Qué es lo que más le gusta de la vela y de navegar? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que nada más que hay que fijarse en las vistas que tenemos, ¿no? El mar, el tiempo que hace, las playas que tenemos, es una maravilla estar navegando por esta zona. Además, usted es aquí del puerto de Santa María y le gusta aprovechar la costa, ¿verdad? Sí, yo soy del puerto, siempre he practicado durante toda mi vida deportes de invierno sobre todo, pero bueno, estando aquí en el puerto con este mar, con este tiempo tan agradable que tenemos y tantos días de sol, pues bueno, es una maravilla poder tener la opción, ¿no? Todo en verano y también en invierno, ¿no? El deporte de mar, ¿no? Santiago viene con su mujer, con Lola, que no sé si le da miedo o no el montarse en un barco. No, no me da miedo y además es un día buenísimo y es súper agradable, vamos, un paseo por la bahía. Estamos en manos de un auténtico experto que es Álvaro, que es un monitor de aquí de actividades acuáticas en el puerto y que nos va a explicar un poquito qué es la vela y en qué consiste este tipo de actividad náutica. Sí, claro, pues bueno, estamos ahora mismo en un catamarán, ¿vale? Es un 18, es el catamarán más grande que tenemos en la escuela, el Pacific se llama, y pues nada, ahora mismo nos ha tocado un buen día de un viento de suroeste y vamos a dar una vueltecita aquí en ese catamarán que tiene dos velitas, se llama la mayor y el foque, ahora mismo estoy llevando yo el timón y bueno, vamos en un rumbo de través, que es el que nos viene perpendicular, nos entra el viento perpendicular al barco y nada, aquí disfrutando un poquito de la tardecita. Es una actividad que puede practicar cualquiera, hay que tener ciertas cualidades, características. Hay que tener ganas de aventura, hay que tener ganas de pasarlo bien, que te guste la naturaleza, que te guste el mar y ya está. No hace falta tener ningún nivel, no hace falta tener ningún título, solo ganas de disfrutar y pasar un buen ratito en familia, con amigos, con quien sea. Como veis, vamos muy bien acompañados, también está Macarena por aquí, a mi izquierda, que también es experta, muy buenas Macarena. Hola, buenas tardes. Hay que tener también precauciones a la hora de salir al mar, no nos podemos confiar, supongo, ¿no? Sí, bueno, lo importante y lo primordial es llevar siempre un chaleco salvavidas y estar conectado con la escuela. En este caso, como vamos con un curso con Álvaro, él va conectado con la radio para que si tuviéramos cualquier problema salir. Pero sobre todo, el chaleco salvavidas, por si cayéramos al mar, pues que estuviéramos protegidos. Y también el uso de una licra también para protegernos del sol, serían las cosas más básicas así a tener en cuenta. Protección también para el sol porque nos da, ¿no? En pleno mar nos da mucho el sol de cara. Claro, al final estamos aquí y no tenemos donde refugiarnos, entonces uso de gorro o de gorra, protección solar y protección de licra para la piel. ¿Qué más actividades acuáticas podemos practicar aquí en plena bahía? Pues mira, nosotros dentro del catálogo de actividades, pues tenemos el catamarán como es este, tenemos cursos de windsurf, de surf, campamentos para los niños, el parque acuático. Al final es un amplio abanico de actividades para disfrutar tanto de formación como de ocio y todo relacionado con el mar. Y las personas como yo, que nos acabamos de lanzar al mar como quien dice, hacer vela, que no sabemos nada, supongo que hay que buscar un profesional, un experto que nos asesore y que nos vaya guiando, ¿no? Claro, siempre que no se sepa nada, siempre lo principal es ponerte en manos de alguien que realmente sepa, salir con un monitor que te enseñe las nociones básicas y ya una vez que ya sepa y que ya controle, entonces sí que lanzarte a hacerlo solo. Pero primero, o si no se tiene mucha confianza en uno mismo, siempre salir con un monitor que vamos a ir más seguros, vamos a ir bien respaldados y ante cualquier problema que pueda surgir, siempre va a estar él para sacarnos del problema. Pues Eva, Pepe, público, nosotros nos quedamos por aquí aprendiendo de estos magníficos profesionales, a ver si se me pega algo y aprendo algo hoy.